que fue su padre, pero Dios le dio un talento, la música. Y sin lugar a duda, Dani, es una de las voces más singulares y particularísimas que tiene la Iglesia. Y para nosotros es un privilegio presentarlo en este concierto, auspiciado por el programa de televisión Dando en el Blanco. En el concierto titulado, Juntos Venceremos, Dani Berrios. ¡Gracias! 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 Somos sus manos Somos sus pies Somos su pueblo Somos hijos del Señor Somos la vida De los ojos de Dios Somos su pueblo Somos hijos del Señor Somos sus manos Somos sus pies Somos su pueblo Somos hijos del Señor Somos la vida De los ojos de Dios Somos su pueblo Somos hijos del Señor Somos sus manos Somos sus pies Somos su pueblo Somos hijos del Señor Somos la vida De los ojos de Dios Somos su pueblo Somos hijos del Gran Rey Aleluya Aleluya